¿Qué necesidad tiene Radio Televisión Española de contratar a una comisaria política como María Claver como una de sus colaboradoras? Hola a todos, no fuimos pocos los que el pasado jueves, cuando nos sentamos a ver el estreno La Vuelta de 59 Segundos con Gemma Nierga, nos quedamos literalmente a cuadros al ver aparecer a María Claver. Pero es que lo más sorprendente es que la rotulaban como periodista. ¿Pero periodista de qué? Si esta señora es comisaria política, si María Claver se subió al escenario de aquella foto de Colón con PP, Ciudadano y Vox a leer un manifiesto contra el gobierno progresista de Pedro Sánchez. Pero si esta señora fue jefa de prensa de Rodrigo Rato, Rodrigo Rato, cuando fue vicepresidente del gobierno, si ella ha trabajado con el gobierno de Mariano Rajoy hasta 2015, periodista, de verdad, desde la televisión pública no se puede degradar el periodismo y el servicio público desde esta manera. No se puede usar dinero público para dar voz a estos hooligans políticos y rotularlos como periodistas. No se puede gastar, digamos, casi 400 euros más el billete de ave más el hotel en una persona como María Claver. Está muy bien que desde las televisiones privadas, que Ana Rosa, Ferreras, contraten a esta señora y ellos mismos se retraten. Pero desde la televisión pública, con el dinero de todos, no.